ojo y nos vamos a reír un poquito nos vamos a reír un poquito ojo ojo porque esto me ha hecho gracia porque primero habían hecho un artículo de al respecto de esto igualito que era 10 cosas que debería aprender de playstation nintendo que nintendo debería hacer de playstation que poner trofeos el tema de los del online de los juegos un montón de cosas si le queréis verlo lo miráis que son cosas lógicas y naturales ahora me veo aquí 10 cosas que playstation debería aprender de nintendo move aquí la opinión del pi pero no y cosas vamos que son más obvia más obvia nintendo playstation mamón en esta lista hacemos un repaso de las 10 cosas que debería aprender playstation de nintendo desde los nintendo direct a seguir apostando por las consolas portátiles o el éxito de sus consolas mini increíble 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 bueno como ahí claro conciso nintendo no sólo es pionera en el mundo de las cons ya está ya está ya está ya está ya en la primera frase estamos viendo este señor yo intentado encontrar este señor quién era pero sólo ponía su nombre tiene que ser uno joven que han puesto aquí porque hacer esto es que tiene menos luces vamos ojo ojito ya para poner aquí en un contexto nintendo no es sólo una pionera en el mundo de la videoconsola una mierda pionera sería la atari perdona que sería la atari y ya no sé si por ahí la sega antigua porque antes de la master system estaba me parece que la marc 1 la marc 2 luego la master system puede ser que era la tercera pero la pero es que es que claro es que esto se lo dejé yo no entendieron toda la cara porque decía que nintendo era el padre que era el padre de los videojuegos libio me reí en su cara y me dijo bueno atari no cuenta porque entonces nintendo del padre adoptivo porque atari no quería los videojuegos y se quedó tan pancho se quedó tan pancho increíble ya empezamos muy bien nintendo pionera de videojuegos mira toma y pedalea los videojuegos que acaban de cumplir 130 años de existencia de las consolas y los videojuegos no el pionera nintendo por una mierda para ti vamos a informar un poquito porque esto parece que lo ha hecho aquí un fanboy un fanboy a empezar el contexto ya no me vale ya todo el texto no me vale porque el contexto erróneos erróneos o te quiere mentir o este señor no tiene ni puta idea de videojuegos pero que así es sencillo ni puta idea de videojuegos sino que en su trayectoria siempre ha tenido claro cómo hacer las cosas nintendo ha tenido claro cómo hacer las cosas quitándole bueno bueno antes de eso el el virtual boy el virtual boy encargarle a sony el cd tirarlo para irse con philips y darle a su franquicia mario y celda sabe lo que hacer es sacar la nintendo 64 con los cartuchos sacar el 64 de de o no lo vamos y si nos rememoramos a tiempos atrás la super nintendo esa que había los hoteles gigantesca que llevaba varios cartuchos incorporados y lo mismo de la nintendo increíble increíble siempre ha tenido claro cómo hacer las cosas como la wii por ejemplo o con el precio de las consolas portátiles 3ds que se estalló subiéndose a la parra cobrándote tecnología de fasada antigua al precio que tenían los contrincantes increíble siempre ha sabido lo que hacer sobre todo tras el grave crash del 83 esto es esto es para el que no sepa que no se informe que seamos joven esto es la gran mentira de los videojuegos el crash fue que atari petó atari no los videojuegos en europa y bueno en japón también había los ordenadores personales no por ejemplo en los de japón que también los viamos los msx que eran un diseño que era libre para que lo pudieran comercializar diferentes marcas donde estaba el msx de sony ya con kojima y konami sacando de los juegos el msx de sony bueno en europa los ordenadores personales porque esta gente el crack de los videojuegos y fue la mejor época de los videojuegos de europa y de españa y de reino unido los grandes creadores de videojuegos de los astra espectro y todos ordenadores personales esto es ya la gran mentira la gran hipocresía que crean esta gente para agenciarse siempre nintendo nintendo ha inventado todo nintendo ha inventado una mierda lo que ha inventado nintendo venderte cartón a precio de oro vamos a ver ya empezamos bien las 10 cosas que debería aprender playstation de nintendo desde la innovación en los mandos tócate las pelotas a las consolas mini o apostar por el cooperativo todo más esto esto tiene buena primero de todo nintendo nintendo de mamá sólo tengo que decir una palabra apple sólo tengo que decir una palabra apple es que ahora parece que nintendo ha inventado un formato de hacer presentaciones cortas y presentar un producto por internet apple ya sólo digo eso sólo apple pero bueno vamos a profundizar ahora una de las cosas que nintendo hace siempre muy bien es presentar a su juego e3 e3 con muñecos señores e3 y nintendo presenta un un vídeo donde salía el presidente de nintendo el rey y philips el presidente guapa y el millamoto convertidos en muñecos de peluche pegándose entre ellos para presentarte un juego un e3 increíble 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 a través de su formato por streaming que tiene nintendo direct su propio estilo ojito ojito porque esto viene en curva nintendo diré ha sustituido a lo habituales conferencias de las diversas compañías y se caracteriza se caracteriza por enseñar muchos juegos un espacio muy reducido que provoca que el ritmo de los anuncios dejen por regla general buen sabor de boca sabéis cuál es el buen sabor de boca que le deja nintendo a los nintenderos no sabéis cuál es el buen sabor de boca que le deja no dejad volar vuestra imaginación porque si nintendo te presenta una mierda roja una mierda negra una verdad una mierda verde va a decir increíble nintendo lo ha vuelto a hacer ojito o profundidad en un único juego como ha pasado con el pokemon direct o con el es más pero o sea o sea ahora es profundidad o sea si nintendo te presenta mucho juego y te diseña poco es cantidad muy buen sabor de boca si sólo te hace una mierda como pasó y a un e3 para enseñarte vídeo vídeo y vídeo del más pero es profundidad es bueno todo es bueno nintendo nunca falla nada todo lo que se ha presentado en el indie world de nintendo perdona que la que la compañía de videojuegos que hizo evento para enseñar juego independiente y fue meme de todo el mundo fue sony playstation que se reían de sony por ya letra y enseñar indies que se reían de sony por tener la pese evita la consola de los indies ya sabemos con la consola de los indies no es increíble pero es que ahora viene el punto que a mí me más pero de verdad el peor punto más asqueroso sony lo ha intentado adaptar a su propio estilo como otras compañías que también ha intentado copiar ese formato lo ve nintendo inventa todo nintendo ha presentado ha inventado las presentaciones online nintendo lo ha inventado todo nintendo lo ha inventado todo como el joystick las tarjetas de memoria los los cartuchos todo 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 nintendo ha inventado todo 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 lo ha inventado nintendo y esto es increíble innovación en los mandos sabes poner te puede meter la innovación sabes por dónde yo es que yo no sé por qué porque los coches los aviones los barcos todo sigue un patrón y no tienen que innovar no tienen que inventarse un barco de cuatro esferas con palos semicirculares por un lado para hacer un barco no playstation el primer mando en tres consolas con mejoras y luego hacer el mando de la playstation 4 porque el de la playstation 3 va a ser diferente y te lo que tiene ya te lo va perfeccionando me va decimando a cual mando mira si el algo el peor punto que tiene las consolas de nintendo son los putos mandos de los mandos siempre tienen algo que es una mierda tío pero que me vaya sin innovación en los mandos cuando tiene el peor mando de la historia de los videojuegos y encima mando por dlc y compila tío los wimote y los nunyaku es el peor mando de la historia de los videojuegos pero que me estás contando que sony tiene que aprender innovación de mando pero que me estás contando y ya mira 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 ya que introdujeron la cruceta digital mentira el este analógico mentira mira vamos a ver esto es la gran mentira lo del este analógico vale esto es la gran mentira de los videojuegos el los primeros este analógico y encima que metieron dos fue sony con el mando del dual shock aunque venga por aquí un malito a inventarse a corregir lo que yo le he corregido a otro el mando de la nintendo 64 el cual yo tuve de salida el cual yo tuve de salida eso no es un estilo analógico te lo pueden decir ahí era exactamente igual ves que las crucetas son digitales no y nintendo te podría decir los anuncios analógicos mentira era una cruceta digital era lo mismo lo que pasa que en vez de tener la cruz tenía la palanquita para arriba y lo que tenía era que en vez de tener una dos tres cuatro direcciones o las diagonales me parece que tenía 36 ángulos de giro me parece que tenía y el verdadero con el giro completo ya analógico fue los mandos de la play station de la playstation 1 en toda la boca pero ya vemos aquí las grandes mentiras yo ya tengo un vídeo explicando las grandes mentiras de nintendo que los nintenderos para sacar pecho en esta mierda de guerra de consola ellos dice inventamos los cartuchos inventamos los plataformas inventamos esto o tenemos lo exclusivo cuando cuando no olvidemos que mario y don king kong aparte de ser plagio de cosas ya habían salido en la tarde antes que en es no lo olvidemos no lo olvidemos no lo olvidemos no lo olvidemos los botones traseros y nintendo inventó todo nintendo inventó todo como podrían hacer los mandos de ps5 y scarlet dice también entre otras consolas siempre ha habido una gran diferencia los mandos de wii o game cube no tiene nada que ver con los de nintendo suyo wii mientras que los de sony siempre han sido bastante parecidos a los que veíamos en las generaciones anteriores con ligeros cambios y que mal está y que y que mal tiene eso y que mal tiene eso y que mal tiene eso con que nos sorprenderán dice pues vendiéndote esta mierda que son los mandos más caros que existen y son los peores que se te arrancan los vamos como se me rompa a mí el mando de la suite que yo no estoy jugando a juegos fuertes la que voy a liar va a ser pequeño o sea o sea un punto que tiene que copiar sony de nintendo es que sean juegos para todos los públicos ya me veo tío ya me veo que si primeramente playstation fue la que revolucionó los videojuegos y así se va a estudiar en el futuro dando un salto para de verdad ser videojuegos para todos los públicos porque tiene videojuegos para niños para senior para niños rata para viejos para todos tiene juego para todos los géneros y nintendo solamente cg se gesta en los juegos para niños y es que encima te lo dicen aquí para todos los públicos ojito ojito que es lo mejor que tiene sony es que te hagan juego adulto un charte horizon 0 down block board juego de ese tipo un till down que es lo que lo diferencia de todo y es lo que hace que playstation venda más y va a venir aquí un tipo a decirte que no que son y tiene que sacar juegos como nintendo ojito es otra de las características fundamentales de nintendo es que prácticamente siempre su grande lanzamiento está dirigido para todos los públicos o sea para niños para niños para niñas como puede ser la saga super mario celda o splatoon sony en cambio ha decidido que su grande exclusivo triple a se centren en una audiencia más adulta como ha ocurrido con god of war orizón 0 da o de la sofá yo es que viendo estas cosas que lo jugaba cuando era un niño un niño y me compare mario celda splatoon con god of war orizón 0 da onde las sofás y me está diciendo que son y tiene que copiar a nintendo en serio realmente me está diciendo eso lo primero que ella los videojuegos entonces un arte cada artista hace su arte como les salga de los cojones o sea tú me está diciendo el señor este me está diciendo que que en el arte por ejemplo comparando los videojuegos con la pintura que todo tienen que ser cuadro realista o no o al revés o todos cuadro de esto de abstracto abstracto como picasso 4 rayas porque a él le gusta eso o sea sony tiene que aprender a hacer juegos para niños para niños para niños que dice que se pueden hacer juegos buenos y para todos los públicos a los de sony son malos y solamente para la gente más adulta yo le doy un 10 al periodista o lo que sea este señor le doy un 10 absoluto de verdad un 10 absoluto consola mini nintendo aquí lo primero mira ya lo primero lo primero mira ha salido la sega mega drive mini a la venta o genesis o como la que irá pues ya me llamar mira y acogido acogido a nintendo a playstation atari yo que sea cualquier cosa que tenga una consola mini sobre todo la neo geo porque a mí me hace gracia ver gente que se le llena la boquita de caca diciendo que playstation lo peor cuando la neo geo la neo geo es la puta mierda de consola mini la peor que existe en en catálogo en materiales lo que el objeto el peor con diferencia que eso ni en mini ni en nada pero bueno ahora ha salido sega mega drive mini a la venta y ha pisado ha vapuleado podría poner un montón de adjetivo a lo que al 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 fatality al fatality que le ha hecho sega con la mega drive mini licenciada al producto oficial de nintendo a los dos el vapuleo absoluto de meter el doble de juego todos los juegos de calidad todos los juegos buenos de todas compañías no sólo de sega ha metido juego de todas las compañías y en español la única mierda que han hecho es que ha sacado tan sacado la consola con el mando de tres botones porque era en la original pues mira pues ponme dos mandos me pone uno de tres botones el otro de seis ya está ahí todo perfecto es el único fallo que tiene la consola en serio la playstation mini tenía muchos errores como catálogo de juego bastante cuestionable vamos a ver vamos a ver vamos a ver catálogo de juegos de playstation para todos los públicos para todos públicos de todas las compañías vale yo ya justifique el catálogo que para mí no es el mejor porque porque yo hubiera puesto 20 rpg y otra persona hubiera puesto un montón de juegos deportivos y han puesto variedad de todos los para todos los públicos el catálogo que catálogo tiene la nes para la super nintendo para no pagar franquicias de nadie cuántos juegazos rpg tiene ahí en la super nintendo metido cuántos juegazos rpg tiene cuántos juegazos tiene por ejemplo ya nada por eso cuántos tiene que 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 la play tiene una mierda catálogo entonces la super nintendo qué mierda catálogo tiene la misma mierda bueno peor porque te meten los mismos juegos que la playstation mini pero claro juego de 16 bits y la otra juego de 32 bits y juego de terceras compañías que sony ha tenido que meterle dinero a muchas de esas compañías para meterlos llegar a acuerdos de otro tipo como rebaja luego en otros juegos que vayan a comprar o cosas por el estilo vamos ausencia notable hay que la super nintendo por eso me la ha comprado la super nintendo que de mis consolas favoritas para mí la play 1 la play 4 la super nintendo las mejores consolas yo esta consola me lo hubiera comprado pero cuando digo yo dónde están los juegos de squargeoff dónde están los juegos de enix los principales baluartes de la consola dónde están dónde están esos rpg traducidos al castellano porque es que veo aquí solamente texto en inglés pero es que pero qué juego viene en español que qué juego te viene aquí en español a super nes mini qué juego te viene en español a super nes mini con los textos en inglés algo que no dejó demasiado contento a los usuarios claro porque esto es sony esto es sony y yo cuando veo que la consola viene con juego en inglés y que faltan juegos que yo querría no me la compro y cuando además yo tengo un pc o tengo una raspberry donde tengo las lanela super neto las consolas pues no me la compro los nintenderos se la van a comprar para tener la estantería o bueno o se la regala con media otra distribuidora que traerá cosas por el estilo no pero vemos el doble racero vemos el doble racero yo lo que sé que sega mini el doble de juego que super net y los juegos en español en español los que venían español en español aprende nintendo aprende y está diciendo que aprenda sony los juegos imprescindibles en que debería incluir ps2 mini o sea tú estás diciendo ya que la ps2 mini lo va a meter sony debería aprender de ello de cara a posibles lanzamientos futuros de consolas retro como en cambio dice las consolas mini de nintendo como neo super nes han sido verdadero éxito con un catálogo de juegos mucho más números pero cuántos juegos tienen las consolas mini de nintendo porque es que a lo mejor yo estoy todo confundido yo a lo mejor chico confundido no pero la super net tenía 20 juegos no hay ese otro no tenía 21 porque el estar fue no sé qué me parece increíble pero ya es que esto lo que sigue viniendo a apostar por el cooperativo yo me meo tío yo me me una consola que está limitada por todos lados y te ponen un jueguecito de mierda como en mario kart que es de la época anterior con la pantalla partida con esta mierdecita de mando y me va a decir que sony tiene que aprender de esto en serio en serio pantalla partida vamos a ver vamos a ver cuántas personas se van ahora a tu casa a tu casa lo primero que que la playstation ya hemos visto que está hecho para personas adultas personas que trabajan que tienen su vida que me está diciendo que sony va a diseñar la consola van a diseñar juegos para ponerle gráficos de mierda para poder ponerlo a pantalla dividida para que vengan tus amigos a tu casa a jugar a la play tú sabes lo que públicos diferentes mercados diferentes pero me parece brutal pero qué cosa de aquí todas las cosas que está diciendo aquí ninguna persona que sea amante de consolas como playstation xbox querría ninguna de estas cosas ninguna de estas cosas pero ya válgame dios a que aprenda sony del nintendo switch online el online de nintendo switch tiene unos cuantos problemas hay que tener la cara dura tío hay que tener la cara dura decir que el online de nintendo switch tiene unos cuantos problemas cuando el problema principal es que va como la mierda va como la mierda puerta al sótano lo ocultaba luego cuando ya salieron todos los nintenderos diciendo que era verdad que tenía problemas salió el puerto el sitio al sótano diciendo es que yo juego muy poco online pero no sé qué pero hasta abierta o desbloquear a gente y gente que era suscriptora de su canal y que lo apoyaba y que le había dicho dan estamos equivocados en nintendo switch va de mierda o sea el online tiene unos cuantos problemas pero sin embargo nos ofrecen funciones interesantes que funciones interesantes te ofrecen que juegue que tenga 20 o 30 juegos de la nesh y de la supernet juegos que tú ya te has comprado en las consolas portátiles en las consolas de sobremesa y nintendo cada vez que te compré una consola nueva te tenías que volver a comprar gente que se ha comprado el a link to the past 3 o 4 veces ya no te dejen usar ninguno de ellos y que te digan que tienes que pagar una suscripción online para poder jugar esos juegos de mierda y son y cada cada mes ahora te da dos juegos triple a de la playstation 4 que te acaba de dar el de las sofás este mes anda que nintendo te va a dar el celda brother wild con el online te lo va a dar te lo va a dar te lo va a dar bueno la diferencia es que microsoft playstation y los juegos de pc los juegos triple a goti que venden millonadas te los ponen a 15 20 euros no ya no sólo que sea fanboy god of war god of war 20 euros de witcher con los dlc 17 euros tienen toda la cara celda brother wild 55 60 euros ahí lo llevas todo aprende sony aprende sony nintendo busque a mejorar la calidad de nintendo switch online si una de ellas es el precio más bajo que en el plus exactamente el triple aunque ofrecen cosas distintas valga me valga me tengo la nintendo switch a que online voy a jugar mario kart que más juegos platón y que más a no mario car es platón a vale 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 ya está ya queda todo dicho consola portátil sale la ps vita sale la ps vita fue la que pedí perdón la psp y fue un auténtico éxito lo que pasa que la nintendo de ese mejor catálogo y ser consola de nintendo vendió más vendió 100 100 millones puede que fuera y la psp 85 millones yo tuve las dos y la psp le metí un repaso como consola increíble increíble lo que pasa es que claro la ds tenía retrocompatibilidad con la que voy a van y la cantidad de juegos que podía jugar de game boy a van eso era brutal el rpg de la super nintendo que ese catálogo era vamos increíble la nintendo ds con su catálogo y el de la game boy a van eso es de los mejores catálogos de los videojuegos que hay de los mejores de los mejores de los mejores de los mejores pero claro te lo dice un pipero y claro sale la ps vita época de los móviles y se come una mierda y la 3ds salida se comió una mierda tuvieron que bajarle el precio y ha vendido porque una consola de nintendo con juegos de nintendo que lo nintendo la compra para jugar siempre a los juegos de nintendo me está diciendo ahora que sony tiene que aprender y sacar una consola portátil no yo quiero que sony no saque ninguna consola portátil y los recursos que pedí que perdió en sacar los juegos exclusivos esto es la consola portátil que precisamente ha sido la división europea el kill zone el ter away juegos de ese tipo los que ahora van a dejar de salir y se va a centrar en sacar juegos triple a como ya anunció pero bueno pero bueno me parece increíble increíble ya está ya está ya está que ni sony tiene que aprender de experimento como nintendo lavo brutalidad brutalidad que tiene que aprender del ring fin adventure cuidar las sagas clásicas a mí a lo mejor único punto que fuera verdad sería cuidar las sagas clásicas pero entre comillas entre comillas porque sería por ejemplo para mí lo único cuidar dos sagas clásicas que ha olvidado que de clásicas no son clásicas porque son clásicas porque son antiguas pero no porque son unas sagas sino que el alundra y el legend of dragon ya está que son dos juegos que salieron en su época y no han tenido remake ni secuela ni nada pues eso lo que debería hacer lo único el único punto que a lo mejor se ha podido aparecer y además totalmente en desacuerdo yo estoy totalmente de acuerdo aunque son y lo que ha hecho con playstation 4 y pes nueva y los juegos que han salido anteriores de anteriores y pecan sido poco completamente diferente como el god of war o sea me está diciendo que son y aquí esta gente debería hacer copiar 10 cosas nintendo que precisamente son cosas que dejan a nintendo anclado al pasado y en clave y anclado a un público muy característico pero me parece brutal tío me parece brutal abandonar la guerra de la consola esto esto es brutal esto es brutal ojo al dato ojo al dato esto esto lo ha hecho un fanboy de nintendo esto lo ha hecho un fanboy de nintendo es increíble y un fanboy jovencito este tipo por las cosas que escribe las cosas que omite y como te pone aquí este señor tiene como mucho 23 25 años y no tiene ni idea del pasado de los videojuegos y sólo tiene en su cabeza lo que le han contado los nintenderos cartoneros porque vamos dice aunque las tres principales compañías son y microsoft y nintendo han estado siempre inmersa en la conocida como guerra de consola perdón perdón vamos a ver microsoft microsoft en qué guerra de consola estado porque lo que ha podido y sony han podido decir cuatro tonterías la única guerra de consolas que ha habido de verdad de verdad como empresa ha sido nintendo contra sega eso lo he vivido yo ahora lo que hay es guerra de consolas de fanboys fanáticos por internet por internet porque las compañías todas se hacen así y toda hoy muy bien voy a tu evento voy a tu de esto vamos 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 recientemente hemos visto como microsoft nintendo tiene una buena relación con el lanzamiento de juegos claro o sea me está diciendo de que sony tiene que sacar su juego nintendo mira mira escucha escucha que se viene que se viene mira mira ahí tiene tío me voy me voy me voy me voy